Fue la mejor soprano del mundo, cantó con Freddie Mercury y defraudó medio millón de euros. Monserrat Caballé fue una cantante lírica de ópera española con tesitura de soprano. Consideraba una de las más grandes sopranos del siglo XX. Fue admirada especialmente por su técnica vocal y por sus interpretaciones del repertorio belcantista. Fue una de las primeras voces del mundo por su calidad vocal, inspiración y perfecto dominio de la técnica. En 1955 pisó por primera vez un escenario cantando el papel titular de la serve padrona, de Giovanni Battiste Pergolesi, en el Teatro Fortuny de Reus, que repitió diez días más tarde en el Teatro Principal de Valencia. Ingresó a la Compañía del Teatro Municipal de Basilea en 1956, donde hizo su debut operístico fuera de España. Se podría decir que su primer éxito internacional tuvo lugar en 1965, cuando el 20 de abril sustituyó a Marilyn Orne. Su interpretación causó sensación y la hizo famosa en el mundo de la ópera. Entre 1986 y 1988, Caballé interpretó el álbum Barcelona junto al vocalista de Queen, Freddie Mercury, con quien forjó una gran amistad. Su tema principal, Barcelona, fue elegido por el Comité Olímpico Español como himno oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Montserrat Caballé llegó a interpretar más de 80 personajes operísticos, desde la ópera barroca hasta Joseph Verdi, Richard Wagner, Giacomo Puccini y Richard Strauss. En 2010, trató de defraudar medio millón de euros a la Hacienda Pública Española, fingiéndose residente en Andorra, fraude que posteriormente reconoció ante la Fiscalía y por el que aceptó una condena de seis meses de cárcel. Falleció el sábado, 6 de octubre de 2018, en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, Barcelona, debido a problemas en la vesícula biliar que se habían agudizado en los últimos años. El 4 de diciembre de 2019 se constituyó la Fundación Montserrat Caballé, una fundación privada creada por su familia para estudiar su legado. Gracias. Gracias. Gracias.